hola qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a su canal de cómo instalar cosas ustedes mismos en su propio hogar así que esta vez les voy a enseñar cómo instalar una cámara de ring en lo que se refiere en la parte del frente o lo que le llaman una ring flooring light cam es prácticamente una cámara en vez de tener solo luces ahora tienen una cámara también sobre esta cámara de acá como pueden ver aquí está la caja trae sus inscripciones de que es lo que se trata de este tipo de cámara lo que vamos a instalar lo único que en mi garaje donde lo tengo donde lo voy a instalar no se encuentra así sino que se encuentra de abajo hacia arriba y como pueden ver aquí tengo lo que es el panel de lo que es de los controles de la electricidad sólo que tienen que hacer lo primero que tienen que hacer es bajar todos los controles y chequear o mirar cuál cuál es el que se refiere a donde ustedes van a hacer la instalación porque si no lo hacen se pueden electrocutar así de simple eso no quieren hacer eso así asegúrense de eso no es broma y ahorita les voy a enseñar por qué así que vamos a comenzar les voy a enseñar lo que es prácticamente todo lo que viene en dentro de la caja y después las herramientas que voy a ocupar y ahí les voy a enseñar la instalación en lo que se refiere a la aplicación ustedes lo pueden ver por medio del teléfono una vez ya instalada la cámara así que comenzamos bueno aquí tenemos todo lo que se refiere a lo que vamos a ocupar para hacer la instalación de esta cámara ya tengo la cámara afuera como pueden ver lo vamos a ver en detalle muy bonita ahí está lo que es la cámara lo que es las luces ahora estas luces se pueden mover sólo pueden ajustar sobre la forma como vamos a instalar mi cámara es así pero se puede instalar de otra forma ya les voy a enseñar cómo esto es lo que viene dentro de la cámara el manual cual es muy importante esta pieza de acá lo cual es para instalar lo que es tornillos este de acá lo cual protege los cables también un desarmador el cual si lo van a ocupar pero van a necesitar más de eso así que no se conformen con sólo lo que viene en lo que es la instalación el kit que viene dentro de la cámara así que tienen que tener sus propias herramientas como pueden ver acá tengo mis herramientas esto es una cortadora de cable ahí como pueden ver eso las pueden conseguir en su tienda local de ferretería guantes ahora estoy usando guantes mecánicos pero estaría bien si ocuparan unos guantes de electricista los cuales protegen esto lo que es cinta cinta de electricista la cual es para proteger también lo pueden usar lo pueden amarrarse en los dedos de esa forma se protegen los dedos ustedes mismos desarmador con varias puntillas por si acaso necesitan un desarmador philip o cruz o plano o de lo que sea tienen varias puntillas como les dije anteriormente esto lo pueden conseguir en su ferretería local lentes de protección ya que se quieren proteger los ojos si han dado caso echan chispas esto de acá lo que es esto de acá realmente no lo no lo van a necesitar pero es como una herramienta para lo que es electricista lo cual lo que van a ocupar que es muy importante es esto de acá esto de acá les va a salvar la vida ya que pueden chequear si la conexión está viva o no como pueden ver ahí se activa y ahorita les voy a enseñar cómo puede ser que se active eso aquí pero por el momento desactive todo esto primero todo lo que es esto lo apague y uno por uno fui probando cuál era el que estaba activo en esa área y ahorita les voy a enseñar cómo sobre este ya lo reconocí que es el que me funcionaba soy ya lo está apagado pero lo voy a encender ahí lo enciendo y en esta parte de acá es donde vamos a hacer la instalación y como pueden ver aquí tengo esto que es está en encendido ahorita y pueden ver ahí se activa eso quiere decir que el cable está vivo no lo vayan a tocar con sus manos no lo toquen para nada mejor dicho ahora vamos a apagarlo ahora este de acá es el de mi casa cada casa es diferente ustedes tienen que probar cuál es pero definitivamente les recomiendo que agarren esta pequeña herramienta vamos otra vez acá y como pueden ver ya no está vivo ya no está activado y si quieren asegurarse lo pueden agarrar de esta área de acá como pueden ver ahí no lo quiero agarrar no al cuadrarse esos dos si se topan lleguen a echar chispas y no echar chispas que no están activados antes de hacer este vídeo jale los cables una vez que desconecte la luz que estaba acá jale los cables y pensé que lo había desconectado pensé que había apagado pero no no lo había apagado y como pueden ver acá este cable de acá este cable de acá este de aquí tocó con este de acá e hicieron un corto y tiraron una chispa muy fuerte que casi me deja ciego por eso es muy importante que chequeen antes que esto no esté vivo este fue mi error y se lo dejo saber porque también yo no soy un profesional en esto pero espero poderles ayudar que mis errores les sirva a ustedes para que no los cometan así que ya chequeé ya volví a chequear lo volví a apagar lo volví a encender se me asegure que no esté vivo de esa forma yo lo puedo tocar y puedo probar que no está vivo al tocarlo así y lógicamente tengo mis guantes puestos puede ser que estos no sean de electricista pero algo protegen tienen un tipo de protección por lo menos y lógico tienen que tener sus protectores visuales ya sea unos lentes claros no tienen que ser de color oscuro pueden ser claros no importa pero con tal que se protejan los ojos eso es lo importante que es la lámpara que se encontraba antes como pueden ver ya la quite ya la tenía quitada pero nomas les quiero enseñar que tipo de lámpara tenía acá como pueden ver acá están los cables que estaban conectados antes esta pieza de acá es lo que los sostenía ya la quite también eh y esto de acá como pueden ver ahí eso es lo que es los cables eh los he separado de esa forma para que no tengan contacto aunque esté apagado la energía eh de todas formas no quiero que tengan contacto ya que los voy a necesitar alinearlos bien y ahí es donde voy a hacer la instalación eso es esto de acá como pueden ver aquí esto de acá necesito instalarlo ahí de esa forma esto de acá es donde es lo que va a sostener eh la lámpara así que quizás me va a tocar hacerle otros agujeros acá para sostenerla bien ya que dos eh tornillos eh no creo que lo vayan a ajustar bien y para asegurarme que quede bien ajustado eso lo voy a tener que conseguir de estos tornillos perdonen si la cámara se mueve mucho pero es que eh no tengo ahí tengo un desorden también eh en mi garaje jajaja eh esto de acá son los tornillos que que tenía antes voy a ver si consigo unos nuevos y de esa forma lo puedo ajustar bien pero son más que todo para perforar tornillos de perforar y como es madera prefiero hacerlo de esta forma ok así que vamos a hacer eso ok debido a que la lámpara que tenía anteriormente eh realmente tengo que hacerle agujeros entonces vamos a ocupar unas nuevas herramientas como pueden ver acá aquí las tengo esta es la marca que ocupo en esta de acá pero puede ser cualquier marca lo que necesita es un taladro y un desarmador eh ya sea el eléctrico o de batería o automático como pueden ver un taladro y el desarmador ahí ya tenía listo eso ahí estas son las puntas y las puntas del taladro es importante que tengan la herramienta correcta eso les va a hacer la vida mucho más fácil y como pueden ver ahí ya casi ya lo tengo instalado lo único que tengo que hacer es yo tengo un tornillo ahí puesto ahora voy a poner el otro pero tengo que alinearlo aquí o sea ahí va a ir el otro tornillo voy a poner acá quizás otros dos otro para acá para sostenerlo mejor entonces tengo que abrir un agujero ahí con el taladro lo cual hace mucho más fácil instalar el tornillo y lo que se refiere a tornillos pueden ocupar pueden ocupar yo tengo como lo que le llaman yo soy le llaman como huesera que son como tornillos extra que tienen estos de acá estos de acá los conseguí también en la ferretería son extras y siempre se ocupan está bueno tener una cajita de estos es para cualquier prácticamente tipo de de material así que voy a hacer la instalación y continuamos ok vamos a ver si puedo hacer esto al mismo tiempo ahí vamos a instalarlo tiene que hacerlo despacio para que de esa forma no se les vaya a sobar demasiado ok ahora con el taladro vamos a instalar uno acá vamos a abrir un agujerito ahí para que pueda entrar el tornillo fácilmente no mas eso necesito de agujero el otro acá voy a tratar de ponerlo en medio ahí esta ok ahora ya ocupe el taladro y ahora voy a poner los tornillos ahí pueden ver y ahora lo que voy a hacer voy a trabajar en esta parte de acá lo cual voy a preparar esto de aquí el cable negro el cual va a ir con el negro y el cable blanco que va a ir con el blanco como pueden ver el espacio es muy chiquito entonces lo que voy a hacer es voy a cortar un poco de lo que es el protector plástico este de acá es el cable que va conectado con lo que se refiere al polo tierra o el ground como le llaman y para eso voy a ocupar estas pinzas las cuales que son para este tipo de trabajo de quitar lo que se refiere al el cable así que no sé si lo voy a poder hacer con una mano ya que con otra mano me estoy sosteniendo así que quizás lo voy a poner pausa lo voy a hacer pero más o menos ustedes pueden darse una idea lo único que hacen es vienen acá y como pueden acá lo sostienen buscan qué medida quieren no lo quieren cortar mucho y de ahí nomás lo jalan y eso es todo ok ahorita lo voy a hacer y vamos a ver el resultado ok ya usé las pinzas como les dije usé esta medida la 16 18 ahí está 16 18 16 18 esa medida ocupe para cortar esto de acá realmente lo único que hacen es lo sostienen y lo jalan y eso hace que solamente esto salga y deje el cable adentro y después nomás lo doble ahora pues no tengo guantes porque pues esto realmente no tiene nada no está conectado a nada ahorita pero ahorita que me subo arriba y lo trate de conectar ya me voy a poner los guantes y voy a usar la cinta para lo que es amarrarlo y de esa forma queda protegido ok el otro paso a tomar es esto de acá prácticamente lo vamos a poner aquí por ahorita vamos a mover esto de acá el camino que no esté nada entre medio de nosotros y vamos a venir acá a esta área y lo que vamos a hacer es este ganchito este de acá venía con la instalación entonces lo que hace esto es lo ponen aquí y esto les va a ayudar a sostener esto de acá el cual lo pueden poner de esta forma aquí se lo pueden colgar ahí con los cables como pueden ver ahí está colgado con los cables ellos resisten y de esta forma es que vamos a instalar la cámara ahí están los cables entonces voy a trabajar en conectar estos de acá con estos cables de acá estos de aquí como pueden ver negro con negro blanco con blanco tierra con tierra ok como pueden ver ya hice la conexión en lo que se refiere los cables los doble y de esta forma es como los ajusté ahí ahorita les voy a poner el tape y también les voy a poner este protector esto todavía está siendo sostenido con eso pero aún así tengan cuidado no se les vaya a caer así que háganlo con mucho cuidado y les quiero reiterar que asegúrense que esto ya no tiene electricidad si no se sienten confortables haciendo ese trabajo mejor llamen a un electricista profesional que les haga la instalación porque la verdad es que no quiero que les pase nada a ustedes así que asegúrense que lo que es la conexión lo que es el no está vivo no haya energía en ello porque en esta forma yo creo que es un poco más difícil usar los guantes así que me tocó usarlo sin guantes pero como ya estaba seguro de que no había electricidad tuve la confianza de hacerlo sin guantes pero ustedes si no se sienten seguros como les digo nuevamente es mejor que contacten un electricista profesional ok ahora le voy a poner el tape y seguimos con la instalación ok ahora ya he instalado esto de acá ya puse lo que es los conectores los cuales traen un metal adentro y eso hace de que esto se agarre bien lo voy a poner a ver si lo pongo acá y prácticamente no más le dan vuelta así es un poco difícil con una mano pero bueno ya tienen la idea que esto se conecta así no le pone ningún tipo de cable a mi perdón de cinta ahorita sino que la cinta se la ponen después ahorita lo voy a enseñar como termina que de esa forma es que los hago yo como pueden ver puse la cinta eléctrica la cual cubre esto de acá este de acá desafortunadamente no le pudo poner esto de aquí pero lo cubrí con la cinta eléctrica por protección realmente no necesitan cubrir el de tierra pero me gusta estar asegurado que ningún cable vaya a estar suelto así que ahorita vamos a empujar toda esta unidad para entrar aquí en los tornillos esto de acá y los tornillos que trae esto de acá como pueden ver aquí están los tornillos esos de ahí son los tornillos que vamos a ocupar a ver ahí son los que ganan así que una vez que lo instale entonces les voy a enseñar la siguiente parte como pueden ver ya está instalada la cámara ya lo que es metí lo que es los cables adentro y empuje la pieza que va ahí y ahorita vamos a apretar lo que es las tuerquitas el cual estoy usando esta medida y este de acá como les digo no venía en lo que es el paquete sino que ustedes tienen que conseguir toda esta herramienta entonces es importante que tengan la herramienta adecuada como pueden ver ahí vamos a poner para apretar y es preferible que lo hagan con una herramienta de mano y no con una eléctrica o una de poder porque lo pueden quebrar así que tienen que ir al tanteo como pueden ver ahí voy apretando suavemente ya cuando siento que hay la suficiente presión entonces cambio al otro y así van hasta que siente que ya está lo suficientemente apretado entonces ya lo dejan ahí de ahí ya no se va a caer y eso es todo ahorita vamos a encender la luz y vamos a ver si funciona con la aplicación ok bueno ya al fin la pudimos conectar pudimos instalar nuestra cámara esta parte de aquí se pueden mover se ajustan tiene donde ajustarse déjenme enseñarles donde se ajusta esto de acá es donde se puede ajustar esto de aquí ajusta lo que es esta parte que pueden moverse esto de acá se puede aflojar y eso hace que la ajusten como quieran de esta forma se puede ver esto también de aquí se puede mover hacia arriba hacia abajo lo pueden ajustar como ustedes quieran donde quieren que la cámara apunte pero yo creo que la cámara ajusta bien ponerla así pero eso ya cuando tienen la aplicación puesta ya pueden ver en la cámara que es lo que se mira y pueden ajustarla como ustedes quieran ahora lo que vamos a hacer vamos a probar si funciona esto vamos a ver acá vamos a activar esta parte de acá vamos a venir acá vamos a encender lo que es la energía nuevamente ya que ya está instalado y vamos a ver si funciona y como pueden ver ahí tengo eh trabajo que bien jajaja no estamos tan mal ya el resto es mirar el manual e e integrarlo a su aplicación de ring y ya eso es todo así que espero que les haya gustado este video como les digo es un proceso un poquito largo como pueden ver pero lo importante es tener la herramienta adecuada y como pueden ver esta fue toda la herramienta que estuve ocupando y ahí como pueden escuchar ahí se está activando ok entonces vamos a hacer la activación pero eso ya lo hago personalmente ustedes lo pueden hacer eh afortunadamente no tengo la aplicación para poderle enseñar como que se activa así que tendrán que verlo en otro video pero de todas formas la parte de instalar es creo que que es lo más difícil así que cuídense mucho muchísimas gracias no se olviden de suscribirse hacerle thumbs up a este video darle like y espero que les guste el video